Hola, les saluda Tania Alonso de iStudy International Trips y esto es Colleges en menos de 5 minutos presentándote a Moja College. Un college en donde el mundo viene a aprender y donde la institución cumple con tus sueños. Esta es una institución pública que se localiza en la región de Hamilton en Ontario, conocido como el Corredor Tecnológico de la provincia. Sus programas destacados son en negocios, tecnologías y salud. Tres fechas de inicio disponibles, enero y septiembre y algunos otros programas en mayo. Su capacidad estudiantil de 13 mil alumnos y se distingue por estar ubicada en una zona de alto prestigio, además de ser la ciudad con la menor tasa de desempleo de toda la provincia de Ontario. La inversión aproximada de sus programas de estudio ronda los 15 mil dólares anuales y la institución requiere un depósito para separar tu lugar de alrededor de 2.500 dólares. El tiempo de proceso de su carta de aceptación puede rondar los 45 días una vez que las aplicaciones sean adecuadas. La inversión aproximada de los 15 mil dólares anuales La inversión aproximada de los 15 mil dólares anuales La inversión aproximada de los 15 mil dólares anuales La inversión aproximada de los 15 mil dólares anuales Y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.